Una pareja de esposos que hizo su fortuna en base a este negocio y realmente habían ya tenido hasta cuatro propiedades, un montón de plata, tenían incluso en la casa guardado, estamos hablando de más de medio millón de soles. ¿Qué es lo que sucede? Parece que esta señora, la esposa, tenía una relación con otra persona, tenía otra pareja y lo que quería era deshacerse de su marido. Trató al principio a través de un chamán de darle alguna pócima para terminar con su vida, algo que fracasó y es así como su hermana Melba le propone por qué no quitarle la vida al marido con el hijo, es decir, el sobrino de esta señora, el hijo de Melba, la hermana, se ofrece para fugir de sicario y es así como pues mata a este señor, a la pareja, al esposo de esta señora. Todos los detalles de este caso tan sórdido en el reportaje de Cristian Manchevo. En Villa El Salvador los consideraban como los verdaderos reyes de la chatarra porque gracias a su oficio construyeron. Cuatro propiedades manejaban una flota de camiones y habían ahorrado más de medio millón de soles en efectivo. ¿Qué te dijo el chamán que iba a hacer con él? Iba a hacer una brujería para que muere un infarto. Pero a esta siniestra mujer no le interesaron los 17 años de relación que tuvo con Héctor y tampoco le importaron los dos hijos que concibieron durante este tiempo. Domitila solo quería una cosa, el dinero, para disfrutarlo junto con su amante. Todo por la plata. Plata de más mía que él, es plata de mía. ¿Llegas a amar a Cornelio? Sí, sí, la amaba, pero no le importó eso, nada de eso. Por este motivo se confabuló con su hijo mayor, con su hermana y con su sobrino para tener el camino libre. ¿Tú asesinaste a Cornelio? Solo yo no. Esta es en exclusiva la confesión de alias La Chatarrera Maldita. ¿Tu sobrino asesinó a Cornelio? Sí. ¿Cómo? Con una soga. Bien dicen que la realidad supera ampliamente a la ficción. Corría el año 2007 y don Héctor Cornelio Gozar Navarro, de 49 años, conoció a Domitila Moncín Pérez. Una veinteañera mujer, que era madre soltera, de un niño de cuatro años, llamado Gino. El hombre se enamoró perdidamente y le propuso a Domitila criar a su pequeño y vivir juntos. Esta persona tiene un negocio, un emprendedor muy fuerte, pero su trayectoria también se inicia como vendedor ambulante, de chicha, de bebidas, y ha ido construyendo su patrimonio. Se separa su primer compromiso, hoy tiene cuatro casas, cinco camiones y una empresa de reciclaje de chatarrería. La familia vivió por 17 años en esta propiedad situada en el sector 6 de Villa El Salvador. Segundo, Mitila, Héctor, la victimaba con agresiones físicas y psicológicas, pero no existen denuncias al respecto. Para el jefe de homicidios, el coronel Ricardo Espinosa, esta mujer habría sostenido una relación clandestina con una persona menor. Domitila necesitaba al padre de sus hijos muerto para disfrutar con su nueva pareja el dinero que ganaron vendiendo chatarra. Es así como se pone en contacto con su hermana Melba Hilaria Moncín Pérez y juntas contratan los servicios de un supuesto chamán que les prometió que con un conjuro Héctor moriría de manera natural. ¿Contrataste un chamán para asesinarlo? Sí, he contratado. ¿Cómo se llama este chamán? Mi nombre se llama Andrés, no sé su apellido, no sé nada. ¿Qué te dijo el chamán que iba a hacer con él? Que iba a hacer una brujería para que guarde un infarto. ¿Cuánto le pagaste al chamán? Tenía montos diferentes, tenía. Cada vez y a última salió el chamán supuestamente extorsionando. Tengo su número de celular a tu esposo, le voy a llamar. Si no me paga, me salía así de 100. ¿Él te amenazó con comentarle a tu esposo tus planes y te pidió más plata? Sí. ¿Cuánto ya te pagaste? 30, 40, 50, así estaba. ¿50 mil soles ya te pagaste al chamán? Sí. ¿Y el chamán llegó a matarlo? No, no llegó a cumplir su trabajo. Con el asesoramiento de su hermana, estaban convencidas de que un chamán, un brujo, a través de unos rituales, podía quitarle la vida a su esposo. Por eso le pagaron 8 mil soles. Y luego de que se cumplió el plazo, y evidentemente no iba a tener ningún resultado, inicia un acto de chantaje sobre Domitila. Le dice, si tú no me das 30 mil soles, yo le voy a contar a tu esposo de que tú has venido a mí a buscarme para matarlo. Como tu esposo tiene dinero, él seguro me va a pagar 50 para matarte a ti. Entonces la mujer tiene temor y le paga 30 mil soles. Al cabo de 15 días retorna, le dice, necesitamos 14 calaveras. Cada calavera tiene un costo de 5 mil soles. Y la mujer le entrega 90 mil soles. Puede parecer irrisorio, pero yo como investigador sí le creo, porque hemos recuperado en esta investigación 630 mil soles. El chamán estafó a las hermanas Moncín Pérez. Para Domitila, su pareja igual debía morir. Es así como Melba ofrece los servicios de su propio hijo como sicario. Entonces mi hermano le dice, dame 30 mil, yo voy a mandar a mi hijo, a mi gato, me dice. O sea, la Vilma prácticamente se compromete en matarlo. Sí. Con su hijo. Con su hijo. Tu hermana ha confesado de que tú convenciste a tu hijo para asesinar a su pareja. Ella también tiene entonces, miente. ¿Tu hermana miente? Miente mi hermana entonces. Entonces ella misma trajo a su hijo. ¿Y tú le dices a 30 mil? Yo le dices a 30 mil soles. ¿A ella o al hijo? A ella, a sus manos. Pero ella miente. Que ella diga la verdad. ¿Quién mató al señor? A Cornelio. Me supongo a su esposa. ¿Entiendes? Pero miente. ¿Tu hermana mató a Cornelio? Me supongo. Según tu hermana que está acá, dice de que tú mataste a Cornelio. Solo yo no. ¿Con quién mataste a Cornelio? ¿Con tu sobrino que está a tu costado? El nuevo plan se ejecutó de la siguiente manera. La noche del viernes 5 de junio, la familia se reunió para cenar. Domitila le añadió una dosis de diazepam a la comida de Héctor. El esposo estaba sano, pero siempre tomaba, bebía su pastilla y dormía, tomaba la noche. ¿También? Sí. ¿Él también tomaba pastillas para dormir? Sí. Le tomó su pastilla. Dormía profunda. ¿Qué instrucciones le das tú? Yo me voy a esconder en el cuarto piso, me dijo. ¿Pero él conoce tu casa? Ha entrado, pues ha entrado. Ya, ya. ¿Y de ahí? En la noche voy a bajar contra durmientos, le voy a asfixiar, me dice. Cuando subió a descansar, apareció en escena el hijo de Melba, Sergio Luis Cabrera Moncín. Un sujeto de 25 años con pasado militar que por 30 mil soles ahorcó sin piedad a su tío. ¿Tu sobrino asesinó a Cornelio? Sí. ¿Cómo? Con una soga. ¿Es verdad esto? Disculpe, si no hay pruebas, no tiene para acosar. ¿Tú viste cuando asesinó a Cornelio? Sí. ¿Tus hijos adolescentes presenciaron la muerte de su padre? No. ¿Pero saben que él los mató? Una amiga que tiene que ser que la ha visto. La ha visto entrar. ¿La habías matado anteriormente o es la primera vez que asesinas a una persona? Disculpe, usted no sabe nada, no puedo afirmar nada. Te estoy preguntando, no estoy afirmando. Listo. ¿Ya habías asesinado a otra persona? Disculpe, voy a guardar silencio. Muchas gracias. Luego Domitila retiró más de 600 mil soles y 13 mil dólares en efectivo. La mujer se los entregó a su hijo mayor, Gino León Moncín, para que los escondiese en la casa de Melba. Mi sobrino me dijo, me dijo, va a ser como un asalto, me dijo. ¿Ya? Yo a ti y a tu hija tuvo más trabajo, de mi cociera, de mi cociera, de mi cociera, de mi cociera, la asfixia, cuando pasó todo y me arrepentí de él. Ya. Y quería ayudar, le pude, le pude, le pude. Pasado dos horas, ya Domitila empieza a querer liberarse de las amarras y sale a la calle y pide auxilio al primer mototaxista que ve y así es como la policía conoce. Sin embargo, un error tiró por la borda su macabro plan. Pero la policía inmediatamente se constituye el lugar y muy acertadamente el pesquisa le dice, nadie debe salir ni nadie debe entrar. Vamos a hacer una inspección porque ya tenemos un cadáver en ese hombre. Pero a los minutos, raudamente sale una persona corriendo. Inmediatamente le exigen a Domitila, ¿quién ha salido? Y le dice, mi hijo, dígale que venga ahorita, le estoy diciendo que nadie salga. Este sujeto retorna después de 50 minutos. Y cuando ingresa, el policía le dice, ¿usted por qué sale del ambiente? ¿Qué es lo que lleva ahí? Lo registra y le encuentran 13 mil soles. ¿De dónde sacó este dinero usted? No, mi mamá me ha enviado que guarde un dinero en la casa de mi tía. ¿De dónde lo ha sacado? No, que este billete me lo encontré. Y empiezan las contradicciones. ¿Crees que tu mamá asesinó a su pareja? No sabría decirle eso, no lo sé. Lo único que yo llevo es dinero, nada más. Otras cosas no lo sé. Acorralada, la mujer confesó su crimen, reveló la participación de su hermana y sobrino, pero este huyó a Huánuco. Sin embargo, la división de homicidios en tiempo récord lo ubicó y capturó. Podría haber la participación de una tercera persona, es decir, una relación extramatrimonial. Las motivaciones, definitivamente, que era el dinero, porque el dinero le encargó a su hijo que lo saque. El dinero estaba siempre como un principal objetivo, pero puede haber otra motivación. Porque yo diría, ¿yo para qué quiero dinero, estando solo, si me puedo separar de mi pareja? Entonces, ahí viene la relación. Esta persona no debe existir para que me vea, que yo disfrute de dinero, no con mis hijos, sino con otra persona. Sobre los cuatro existen pruebas contundentes y han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Este clan familiar podría recibir 30 años de pena privativa de la libertad. Estoy repentisí. Si volvería el tiempo atrás, no lograría hacerlo. ¿Sufrió, Cornelio? No, porque estaba dormido. ¿Luchó por su vida? No, porque estaba dormido. ¿Todo por la plata? A mí la plata no me interesa. ¿Te llevaste 630 mil soles? Su plata no es de él, la plata es más mía que él. ¿Llegaste a amar a Cornelio? Sí, la amaba, pero no le importó eso, nada de eso. ¿No? Se la acta de la balé, la plata alimenticia es más fuerte. ¿Por qué funciona olo con una transformación? ¿Hablon balé? ¿Por quézingus? ¿Por qué en schaussir ciudad?